Ok, está bien, lo confieso Aunque no quise aceptarlo, yo te extraño Pensar en ti a mi corazón le hace daño Y mi vida sin ti es un fracaso Lo cambiaría todo, otra vez estar contigo Aunque no sé si aún quieres estar conmigo Mereces más de lo que yo te había dado Y hoy me muero por volver a tus brazos El orgullo me ha llevado al silencio Preso en una soledad con su diambre de tu amor Mi casillo no vale nada sin la reina Si no estás, está vacío y triste este corazón Me siento débil, ya no tengo fuerza Para seguir sin ti Fui un tonto por dejarte ir Abrirte la puerta y vivir infeliz Quiero que regreses Y estés aquí conmigo No fui lo que merecías Pero cambió mi vida Por estar contigo Te amaré por siempre Y si tú no vuelves Me tocarás conformarme Con que seas feliz Aunque no seas conmigo Llora conmigo Y ahora conmigo guitarra El orgullo me ha llevado al silencio Preso en una soledad con su diambre de tu amor Mi casillo no vale nada sin la reina Si no estás, está vacío y triste este corazón Me siento débil, ya no tengo fuerzas Para seguir sin ti Fui un tonto por dejarte ir Abrirte la puerta y vivir infeliz Quiero que regreses Y estés aquí conmigo No fui lo que merecías Pero cambió mi vida Por estar contigo Te amaré por siempre Y si tú no vuelves Me tocará conformarme Con que seas feliz Aunque no seas conmigo No fui lo que merecías Pero cambió mi vida Por estar contigo Yo sé que te gusta